Comenta para nuestra visión Leopoldo González y resulta que la realidad está ahí siempre para retar nuestra capacidad de asombro y para retar nuestra modesta capacidad de análisis. Y es que el tema mayor de la semana que está por terminar seguramente coincidirá el alivio con esta opinión. Es la detención precautoria. Uno de los líderes de las autodefensas del estado de Michoacán como es el señor Hipólito Mora. Esa detención que se dio justamente en la comunidad de La Ruana a la que él pertenece es una detención de la que habría que hacer un análisis jurídico muy objetivo, muy feo y desde luego muy minucioso. En primer término hay que entender que esa detención precautoria de Hipólito Mora se da en el contexto de un conflicto quizás con algunas vertientes familiares y también quizás con algunas otras vertientes de otro tipo quizás políticas. Y es el enfrentamiento que se da entre la comunidad de La Ruana y la comunidad de Bonavista Tomatlan donde el líder de las autodefensas de esta última comunidad responde al habla del americano. En ese contexto se da la detención y el traslado de Hipólito Mora a las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia del estado de Michoacán con sede de Morelia. Y después de esa detención precautoria lo que viene para el líder de las autodefensas Hipólito Mora pues es una revisión minuciosa se supone que por una agencia especializada del Ministerio Público de cuáles son las condiciones en que fue detenido y precisamente de qué se le acusa allá en la región de Bonavista y de La Ruana. En esas condiciones estaba detenido Hipólito Mora en el líder de las autodefensas de La Ruana. ¿Qué pasará en las siguientes 72 horas con el asunto en manos del juez? Ojalá la prudencia y la sensatez se impongan en los encargados de procurar y de administrar justicia y ojalá no estemos a punto de ver que se cometa una felonía en el sistema de procuración y de administración de justicia del estado de Michoacán. Con el que para nuestra visión yo puedo dar.